Este es el único vídeo de mi perfil que tiene más de un millón de vistas y es un retrato, lo que más me cuesta dibujar. Así que estoy utilizando esta libreta para practicar eso, caras y expresiones. No siempre salen bien, así que vamos a ver si día sale. Lo primero que hago es establecer las proporciones y la ubicación de la nariz, cejas, ojos, etc. Y después remarco con el mismo lápiz para oscurecer aquellas zonas que me importa que no se borren cuando use el marcador. Eso incluye las sombras de un modo súper general. Y ahora cubrir todo con el marcador. El tono que usé es el valor más claro que tendrá mi retrato. O en otras palabras, las zonas de luz. Al marcar las sombras se ve súper dramático, pero no se preocupen que al evaporarse el alcohol se suaviza y tengo aún más capas que hacer con el mismo tono. Después nos pasamos a un tono más oscuro y la parte más difícil para mí de hacer son las arrugas y también la boca, especialmente los dientes. Ese lápiz blanco que usé es un blender para poder difuminar un poco dos colores. Para definir un poquito más voy a utilizar el lápiz y también el mismo marcador que utilicé al comienzo. Díganme si les gustaría ver más retratos como estos. ¡Nos vemos!